Si Voy a por ellos Estan en el de abajo Caguen Ahora es que lo he visto y he dicho Porque Que te pasa Pues voy a hacer el primer Almacén grande O bueno, mediano Poco Algo más Coño, pues El mediano es Bastante Más grande De lo que pesaba Te dejo la vara en En tu En el sitio este Que te dejé Te dejo en una esquina Para que lo tengas ahí Pendiente Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me deje Nada, ¿no? En ningún sitio Aquí hay tres delino todavía ¿Este edificio para qué va a ser? El de la madera Vale 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 Voy a ser que me ponga a talar, ¿no? Sí Vale Eh, madera normal o madera... Es que hay varios tipos Sí Sí, madera normal Vale Vale Luego está la del velo y también está la madera dura, por eso te diré No me llaman mañana talar por ahí porque creo que el ámbar es en árboles concretos no ¿Cuántos jugadores tienes tú, Loco? Tengo, 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 tengo... 248 ahora mismo. ¿Y de vida? De vida... 293. Yo tengo de salud... 430. Y de vigor... 226. Yo, yo es que no he... no me he puesto nada de vida todavía. ¿Sabes? Debería... Lo que tengo, así, lo que había... Yo es que he ido full vigor. Ahora mismo. He ido full vigor porque como... me estaba dedicando al tema recursos y tal. No, pero... Tengo que susto. Es que de repente empiezo a escuchar y en plan de... La pisada es de más lejos o más cerca y me he acojonado, ¿eh? Pa, 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 pa. Me he acojonado el mazo, ¿eh? Me he acojonado el mazo, ¿eh? Yo cuando los oigo a veces es como... Empieza a correr. Me he acojonado... Me he acojonado, yo no... ¡Suscríbete! ... Puedes hacer de esto... ... y obtener esto... ¿Esa casa para que es, cariño? Para, el de...madera... ... Ah, vale... ¡Vamos! No me preguntéis, ¿vale? O sea, mi mente va tomando sentido según va avanzando. Vale, sin drama. Todo lo que se genere es una mejora respecto a lo que tenía antes. Antes vivían en un zulo. En el mejor de los casos. Vale, creo que me va a hacer ya el escudo bueno, aunque sea. Yo no necesito dos de ámbar más para hacerme el otro pabellón. No hay que oler. Te va a mirar donde se consigue el ámbar. A ver. Diario. No hay que oler. No hay que oler. El alquimista necesita tres mesas, ¿vale? El laboratorio y la mesa de alquimia. El herrero necesita tres mesas y ya tenemos dos. La cazadora, por el momento, no me sale ninguna. Y la granjera necesita cuatro y tenemos cero. No hay que oler. 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 un vegetal, así que ya devolvamos con nuestro opositor No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿A la izquierda? A la izquierda, donde estaba la raíz del velo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está Eloy? Gracias por ver el video. ¿Dónde? ¿Aquí? No te veo. Ah, vale. Y dices, pues me quiero hacer como un filetito. ¿Y lo dejo quemarse? Sí, básicamente. Pues me gusta un poco más hecho. Chale, güey. Bueno, me sirve. Y tienes alquitrán. Chale, me sirve. ¿Para qué necesitas alquitrán? ¿Para hacer puertas? No. No pregunto. Así desde luego no era. Es que es arte convencional. Luego, no. Ahí está, sea. Allá, muy bien. ¿Cómo te Перedí? Tú flipas? No. No, no. El lícito. Lo hice. Te veo... Así es que la roya. La verdad es que a veces la elaboración de estas cosas es un poco rara, pero ya no me replantea. ¿Cómo? Que la construcción de estas cosas a veces es rara, pero ya no me lo replantea. A ver, es acostumbrosa, en verdad. Y todo luego termina teniendo siempre algún tipo de automatización, así que... A ver. A mirar. A ver. Las puertas tienen menos sentido que un arado, pero me encantan. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale, 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 vale. Ya sé dónde se encuentra el ámbar. ¿Dónde? En la... En zonas de... De velo... Con... Velo chungo, creo. Que... Para eso necesitamos... Eh... Pues tener lo que... Lo que hemos hecho ahora, que es el nivel 3 de... De esto. Creo que tengo, supuestamente, dos localizaciones. De hecho, sí. No sé si te has dado cuenta que en el propio mapa, donde antes había velo rojo, ahora es velo normal. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Antes era velo rojo. Pues voy a por ámbar. Que en teoría aquí abajo tiene que haberlo. En teoría. En teoría. Bueno, sí. Ahora tenemos 7 minutos, por cierto. Nice. ¡Vamos! ¡Cállese! Ok. Desperto... ¡Suscríbete al canal!